Vamos con esta noticia del momento, el alcalde de Cerro Navia junto al de Recoleta y de Macul se refieren a esta iniciativa de gas popular. Está también ahí el periodista Daniel Linares, escuchamos. Esto basta con aumentar la competencia, es sorprendente. O sea, ustedes lo que quieren hacer es comprarle el gas directamente a la Napa. Claro, o sea, para que la enorme cantidad de gas en nuestro país llega en barcos a distintos puertos. Esos gas llegan a puertos que son propios de la grande empresa distribuida y también a ENAP. Lo que estamos pidiendo ENAP es que tome un rol protagonista y que permita que otras personas, otras entidades, en este caso la Asociación de Municipios Libres y las Municipalidades, se puedan integrar también a este mercado. De forma clara, ¿cuánto podría llegar a disminuir el precio de un balón de gas para el vecino que tiene que comprarle y que está a precios bastante elevados ahora para que la gente lo pueda entender? Mira, considerando que hoy día en promedio hay variaciones, por cierto, regionales y también dentro de las comunas, pero en promedio un balón de 15 kilos está a 24.000 pesos en promedio. ¿26 están en kiliguras? 26 están en kiliguras, pero por eso en promedio. Hay algunas comunas que están un poquito más bajas y otras más altas. Y esto podría significar, sin ninguna dificultad, que un balón de gas de 15 kilos esté en torno a los 16 a 17.000 pesos. Ese es el nivel de diferencia que habría, porque va a haber un margen muy pequeño porque tenemos que adquirir los cilindros, tenemos que hacer esta alianza. Ya nos hemos estado vinculando con pequeños comerciantes y por eso le pedimos a todos aquellos distribuidores que tengan su flota, que quieran integrarse a esto, que nos puedan contactar a través de municipiolibres.cl y de esa forma ser socios. Lo que queremos es perjudicar a las pequeñas pymes, en caso alguno, para poder erradicar esa información o idea, sino que trabajar en conjunto. Lo que queremos es que haya más actores compitiendo en el mercado y terminar con esta concentración, que no le podemos llamar colusión porque no tenemos evidencia, pero que, al igual que un pato que tiene plumas amarillas, patas planas y dice cuac, parece colusión. Alcalde, esto va a requerir una inversión por parte de NAPD, creación de nuevas plantas de envasado, por ejemplo, porque hoy cuenta solamente con dos en todo el país para poder generar finalmente esta alianza en municipios lejanos, por ejemplo, a Linares, donde está la planta envasada de NAPD. Sería extraordinario que NAPD tomase una determinación a través de su directorio de abrir la planta de Maipú, que fue abandonada por muchos años porque el Estado renunció al rol que le corresponde y delegó todos los privados y el resultado son estos. Al igual que en el mercado de los medicamentos, las colusiones que finalmente dañan, no solamente a los consumidores, dañan la democracia, dañan al país, porque finalmente unos pocos se enriquecen a costa de muchos. Y le quedo la palabra también a los demás alcaldes para que puedan dar su pie. Sí, desde Budahuel, todo nuestro apoyo a la Asociación de Municipios Libres para poder ser parte de esta intención de democratizar el mercado, en este caso del gas, porque no podemos seguir siendo las comunas populares y nuestros habitantes los que paguen los precios indiscriminados del lucro y de esa, no puedo decir colusión, pero de esos acuerdos que el empresariado, muchas veces con complicidad de quienes elegirlan, mantienen, en este caso con el gas. Ya lo conocimos con los pollos, con el papel higiénico, con los medicamentos y hoy con algo tan sensible que nuestros vecinos y vecinas consumen día a día como es el gas, para cocinar, para bañarse y en invierno para la calefacción. No puede ser entonces que nuevamente estemos a merced del mercado y eso es lo que venimos a hacer, tratar de incorporarnos como actores sin, y esto ya lo dijo el alcalde Tamayo, nuestra competencia no es el pequeño distribuidor, no es la PyME, no es el vecino que también ha visto la posibilidad de distribuir gas su fuente de trabajo, sino que es golpear al mercado y aquellos que han elevado los precios y han elevado en el fondo el costo de la vida de millones de chilenos y chilenas, principalmente de nuestros vecinos y vecinas de comunas como Pudahuel, Cerro Navia, Amacul, Recoleta y las comunas donde viven los sectores populares de este país. Alcalde, ya que menciona a los pequeños distribuidores, ¿qué conversaciones han tenido ustedes con ellos también luego de que se conociera la información de la Fiscalía Nacional Económica? ¿Cuáles son las preocupaciones de ellos también? Ellos no tienen grandes tasas de utilidades, no son más bien parte del problema, son también una de las líneas que se ve afectada por estos aumentos de precios por parte de los grandes, ¿no? Entonces, la invitación es a ellos, esto es muy nuevo, es reciente y por tanto estamos recién estableciendo conversación, como decía, con nuestros vecinos, porque también son vecinos aquellos que trabajan en la distribución de gas. Entonces, les convocamos a ellos también a ser parte de esta cruzada que busca no ir contra las pymes, sino que apuntar contra aquellos que ganan millones y millones de pesos a costa de los más pobres de este país. ¿Qué es lo que tiene, quizá ya lo mencionaron, pero es lo que viene ahora, porque tienen que tener la cuenta de ser parte de la FED, hay que ver si es genable para poder entregar a ustedes más? Bueno, usted lo ha dicho, vamos a seguir haciendo gestiones, confiamos en el presidente de la asociación, que es Mauro Tamayo, en que pueda seguir escalando en lo que corresponde. También creemos que el sindicato de NAP y también creemos que los pobladores y pobladoras tienen que jugar su papel. Acá hay que parar el abuso empresarial, hay que parar la colusión política empresarial que a veces se forma en torno a estos temas y para eso es necesario que la ciudadanía también haga lo suyo y esto finalmente, si lo queremos ver así, es político. El Estado también tiene que comprometerse con los más pobres y tiene que comprometerse a ser protagonista de lo que abandonó, que es básicamente los derechos sociales o en este caso algo fundamental como es el gas. ¿Sí? Voy a dar el pie a Daniel. Bien, creo que hoy día estamos dando otro paso más en la dirección de abaratar, de simplificar y de facilitar la vida a nuestras vecinas y vecinos. Además, con una asociación estratégica con los pequeños y medianos distribuidores que hay en nuestra comuna. En la comuna de Recoleta tenemos 19 distribuidores, los estamos empezando a contactar de tal manera que ellos puedan ser nuestros socios en esto, esperamos respetar los ingresos promedios que ellos tienen hasta el día de hoy y que ellos operen como parte de nuestra red. Esto va a permitir un ahorro de entre un 40, un 50 e incluso podríamos llegar a un 60% después de que los costos iniciales de inversión se conviertan en costos hundidos porque la gracia de esta porción del Estado que somos los municipios, que es lo que hemos hecho en la óptica, en las farmacias, en la lidería, es que podemos trabajar apuntando a la utilidad cero solo con el objetivo de beneficiar a nuestros vecinos y vecinas. Estamos muy contentos. Quiero yo además hacer la invitación a todos los otros municipios de Chile, alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos, que se sumen a la Asociación de Municipios Libres y que comiencen a dar paso y fortalecer esta gestión porque si entre todos los municipios de Chile pagamos los costos operacionales y traspasamos los costos de compra a costos de venta en nuestros territorios, vamos a estar incluso promoviendo el emprendimiento y abaratando cualquier posibilidad, no solo de comer, no solo de tener una mejor calidad de vida, sino que también de emprender con menos barreras en el mercado. La municipalidad de la Florida, durante esta jornada, dijo que también va a vender a través de su municipio gas, ¿qué le parece eso? Nos parece formidable, la verdad es que sí. Bien, ahí entonces parte de las declaraciones de los distintos alcaldes, a ver, con esta iniciativa que no partió acá, sino en Chihuayante, es ahí donde el alcalde anunció que su comuna había comenzado las gestiones para ser la primera del país en distribuir gas licuado directamente a sus habitantes, logrando así un ahorro importante y para eso había solicitado inscribirse como distribuidor a la Empresa Nacional del Petróleo. Es en Chihuayante entonces donde surge esta iniciativa y vemos que acá en Santiago también se trata de replicar. Vamos a estar más adelante con más información al respecto.